Pero miran que lindo es el packaging, si me sigues en mis redes sociales y si no me sigues hazlo para no perderte estas cosas que siempre subo novedades primero por ahí en mi Instagram o en mi Twitter, subí que me habían regalado este hermoso control power A de canelita, la caja es super preciosa y tiene una ventanita que se abre y te permite ver el mando por dentro. Tiene un cable que es bastante largo por lo que puedes estar a una buena distancia del dock y no habrá problemas, una de las cosas que más me daba miedo a mi de los mandos power A era precisamente eso que sentía que iba a tener que estar como pegadita la consola como en la Famicom para poder jugar porque si no no iba a poder porque iba a estar el cable muy corto. Pero me sorprendí de lo largo que era el cable, lo que sí debes tener en cuenta que mientras más lejos estés del dock, más pesado se siente el mando. Debo aclarar que el control es muy liviano a diferencia de un pro controller que es mucho más pesado, o sea yo tengo el pro controller común, el negro de toda la vida y claro se pesa más que este. Pero mientras más cerca tú estés del dock con el mando como que la tensión en el cable es menor entonces como que no pesa menos el mando, pero si estás más lejos te va a pesar más. Por cierto no te olvides de suscribirte para estar al día con la información, recuerda darle a like que me ayuda mucho con la moral para seguir creando videos. Si bien con cable largo se siente pesado, esto es solamente por el cable y no por el mando porque como ya les dije es un mando súper liviano. Esto ya que al no tener ni batería ni vibración ni NFC entonces lo hace mucho más livianito que el mando pro controller como les decía que pesa mucho más. Las palancas se sienten muy suaves aunque suenan muy a plástico. Los botones son un poco blandos pero el color y el diseño están muy lindos, me encanta la canelita en el costado. El color es precioso, además me gusta justo el outfit de canelita como de otoño y no sé, a mí me gusta. Tiene unos botones traseros extra para que puedan configurarse con funciones que te queden más cómoda a ti para usar, son personalizables. Creo que es una buena compra y estoy feliz de que este control se sume a mi colección de Nintendo. Espero les haya servido, si les gustó denle a like, suscríbanse y cuéntenme si ya lo tienen. Nos vemos en la próxima, bye.